Por fin, Jeremy Menest rompió el silencio. No sé si a alguien le interese, pero bueno. Dijo que sí tuvo rosas con Miguel Herrera y que parece ser que al ver las noticias no solo fue con él, pero que el chiste es que él se fue orgulloso de México porque dejó una buena imagen. Estas y muchas otras noticias al momento están en la aplicación de OneFootball. No te quedes atrás, descárgala en la cajita de descripción, te dejo el link. Besos tronados con Arrimón de Berenjena a Carranza, Milan hasta Torreón Coahuila, Tío Polar hasta Cuauhto de Morelos, Miguel Ángel Parra, José Rubén hasta Villahermosa, Tabasco, Diego Florencia hasta Poza York, Veracruz, Te Charly hasta García, Nuevo León, Emilio Regé hasta Puerto Vallarta, Jalisco, José Mata hasta Rigo Tobar City, José Daniel hasta Villahermosa, Tabasco. A todos ustedes y a toda la comunidad, váyanse haciendo porque esta noche cena pancho. En este canal ya hemos hablado de varios videos sobre cómo está el teje y maneje de los negocios turbios de la Liga MX. Desde directores técnicos corruptos que piden dinero para debutar o jugar, hasta equipos que han estado inmiscuidos en la corrupción, que ha sido un negocio redondo para quienes mueven dinero sucio dentro del fútbol. Pero el video que verás a continuación es parte de esta saga oscura, tétrica, que todo mundo sabe pero que muy pocos señalan. Y es que toda la corrupción y los negocios turbios que hay dentro del fútbol mexicano son parte principalmente de los dueños del balón, esos que en su momento construyeron emporios dentro de la Liga. Compraron varias franquicias para dominar a placer el deporte más seguido por excelencia. Y que gracias a eso, algunos juntaron ganancias extraordinarias y sobre todo si tenían solvencia económica para tener dos o tres franquicias abonando desdicha en algunos casos en el tema futbolístico. Es por eso que hoy te presento a las 5 multipropiedades más nefastas de la Liga MX. Ojo, algunos seguramente discreparán con lo tratado de este video, pero otros entenderán que la corrupción parte desde muy arriba. Por cierto, este tema seguro tendrá secuela porque la multipropiedad en la Liga MX está más viva que nunca. Antes de seguir con el video te invito a suscribirte al canal, activa la campana para que recibas todas las notificaciones de nuestro material y de las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Grupo Caliente. En el fútbol mexicano hay constantes cambios, todos liderados por los dueños que deciden qué es lo mejor para sus empresas y el lado económico. Grupo Caliente es uno de los más importantes dentro de la Liga MX, mismo que busca crecer año con año. Y por ello, inició las negociaciones para adquirir a los Gallos Blancos del Querétaro hace algunos meses y así adquirir su tercer equipo agrandando no solo su emporio de apuestas, sino también de clubes de fútbol. Hace por lo menos nueve años, desde que la Liga MX presentó como objetivo eliminar la multipropiedad de la mano del impresentable Decio de María, si bien algunos empresarios accedieron, otros vieron una oportunidad de negocio y así agrandar sus arcas con el argumento de que nadie quiere invertir en el fútbol. Hace cinco años que Grupo Imagen compró al Club Querétaro e inició lo que puede ser la época de mayor estabilidad del equipo y alegrías para la institución. Sin embargo, los tiempos cambian y el flujo de billetes también. El problema con los más guerraña es que ya no creen que sea un buen negocio continuar con la franquicia y buscan vender. Recordemos que Grupo Imagen recibía millones de pesos del erario público por cuestiones de marketing, pero en estos tiempos el flujo se cortó y le ha costado al menos en las finanzas poder nivelar sus gastos operativos con los que tiene el equipo. Otros argumentos que se manejan son que la televisora ha decidido ya no invertir en el fútbol y tomar otros proyectos, además de otro que tiene que ver con el mal manejo de recursos y es que se sabe que Amado Yáñez podría entrar al pleito por recuperar al equipo y ha decidido mejor deshacerse de tal, ya que pareciera ser una bomba programada. Es por ello que Grupo Caliente apareció para comprar a los Gallos y ya están en negociaciones. Según algunos diarios locales queretanos, un directivo de Gallos dijo que el grupo de Jorge Handron se sentó a negociar con Olegario Vázquez al TIR para llevar la transacción en tiempo y forma mismos que se han reflejado en movimientos extraños dentro de la institución queretana como las peticiones de los costos de transacciones de jugadores, gastos en inmobiliario, costos de traspasos del equipo. Pareciera que están haciendo un inventario sin dar a conocer de manera oficial la compra de los Gallos. El tamaño de Grupo Caliente es inmenso y gracias a eso se ha vuelto en varias polémicas en las cuales dos son muy conocidas. La primera es que Grupo Caliente, que opera una red de casas de apuestas sobre los resultados de diversos deportes, esto contradice mucho al código de ética de la FIFA que en su artículo 26 prohíbe a los integrantes de un club deportivo estar relacionados directamente con casas apostadoras, algo que en México no se respeta ni se respetará. Otro escándalo muy sonado fue cuando los cholos fueron amenazados en 2011 con retirarle su afiliación en primera división luego que Handron fuera detenido 10 días tras encontrarse en su casa con más de 80 artículos que disparan plomo incluidas algunas pistolas de agua. Para la Federación Mexicana de Fútbol, el político estaba directamente involucrado con el equipo. Fue entonces que su hijo zanjó la sanción con el argumento de que Grupo Caliente, propiedad de su padre, era solo patrocinador del conjunto y que él era el mero dueño. Handron, padre, ha sido señalado de operar sus negocios rayando en la ilegalidad y de posibles nexos con los amantes del polvo loco, pero al mismo tiempo goza de enorme simpatía entre los tijuanenses, especialmente los de bajos recursos. De darse a conocer oficialmente la noticia, Grupo Caliente se quedaría con tres equipos en el fútbol mexicano, dos en primera con Xolos y Querétaro y uno en el ascenso con Dorados de Sinaloa que tiene muchas posibilidades de ascender en torneos próximos. Suscríbete al nuevo canal, El Esférico TV, donde llevaremos las narraciones de los juegos de las mejores ligas del mundo y conoce las nuevas voces de la narración mexicana en la cajita de descripción, te dejo el link. TV Azteca, por muchos años la televisora de La Jusco le entró al negocio jugoso del fútbol. Grupo Salinas emuló lo hecho por Televisa al comprar por allá de los noventas al Morelia y después a los tiburones de Veracruz en una ganga. Los aztecos pagaron 19 millones 500 mil nuevos pesos al gobierno del estado de Veracruz para luego vender a los tiburones años después y comprar al Atlas. Dentro de los noventas, los aztecos también adquirieron a Toros Neza y más recientemente a Jaguares. Ambos clubes nunca pudieron figurar en la Liga MX. Durante todo ese lapso, se dijo que TV Azteca tenía fuertemente postrados sus tentáculos en el fútbol ya que además de transmitir una buena parte de equipos, también era dueña de clubes de mucha tradición aunque no de los más importantes. Ya solo con un equipo en la espalda, TV Azteca creyó que el negocio de la televisión iba a prosperar por mucho tiempo y fue así como 18 años más tarde. En el 2013, TV Azteca compró al Atlas. Sin embargo, Monarcas y Zorros han estado más cerca del descenso que de los títulos en la gestión de la televisora. Quien decidió vender a los tapatíos previo a la apertura 2019 al grupo Orlegui, otro que goza de la multipropiedad. La empresa de la Jusco se quedó con Morelia como su único equipo, pero desde julio del 2017 tiene un control administrativo y de supervisión deportiva a Puebla. Equipo al que le adelantó el pago de los derechos de transmisión debido a los problemas financieros de la franja en esos años. Actualmente, los aztecos quieren incursionar en el fútbol del nuevo, pero en la liga de ascenso. Con los potros UAM, quienes no gocen de buenas finanzas y que están en la pelea por sobrevivir en la categoría de plata con el argumento de foguear jugadores en esa instancia para luego subirlos a primera. Si bien en la historia esta empresa no tiene muchos escándalos a la luz, hace algunos meses David Feitelson difundió lo que pudo ser un supuesto amaño de partido que ocurrió en los años 90's cuando Veracruz era propiedad de TV Azteca. Según el periodista, le dijo a Rafa Puente en su mesa de fútbol picante que ambos habían trabajado para aquella televisora quien había arreglado un partido de fútbol, a lo que Puente se lavó las manos diciendo que solo sabía eso él. Indignado, Feitelson le contestó que Moisés Saba, quien en aquellos ayeres dirigía las riendas de los jarochos, había ordenado que se diera un resultado entre Veracruz y Morelia. No reveló el año ni el torneo. ¿Y tú qué opinas? Grupo Orlegui Quizá el grupo que menos tierra tiene encima porque de cierta forma se ha conducido sanamente en eso de la multipropiedad, aunque no todo es color de rosa. A principios de este año, TV Azteca vendió al Atlas al grupo Orlegui, que encabeza a Alejandro Irarragorri. Uno de los directivos del fútbol que entró a la industria como administrador de Santos, mediante fondos de inversión, deuda y renovación de patrocinios, compró a Santos un año antes de que la televisora comprara al Atlas. Si hacemos una comparativa en la línea del tiempo, durante la gestión de TV Azteca con Atlas, el equipo solamente calificó a cuatro liguillas, mientras que Orlegui consiguió dos títulos de campeón en el mismo periodo de tiempo, con inversiones diferentes, sí, y también con diferencia en la calidad de jugadores. La transacción entre directivas fue apegada en los términos propuestos por la reunión de dueños y también por todo lo reglamentado ante las leyes federales. Por lo que este grupo se hizo de su tercer equipo en total, ya que antes había adquirido en 2018 el total de las acciones del Tampico Madero y en automático, como por arte de magia, el equipo costeño ya tenía la certificación para ascender por primera vez gracias a esa simple transacción. ¿Pero cómo pudo suceder esto? Pues antes de que Iraragorri y su pesado grupo se adueñaran de las acciones del equipo, el dueño de Santos y accionista minoritario de la Jaiba Brava promovió la supresión del ascenso y en pocas palabras no dejó que el Tampico ascendiera solo por el aforo del estadio. Un año más tarde, ya con el equipo en la mano, el Tampico ya pudo ascender. Recordemos que la familia San Román venía trayendo esta franquicia desde años atrás entre Fernando y Javier, pero un día Fernando San Román acusó a Alejandro de una administración fraudulenta. Ahí fue donde empezaron las disputas por adueñarse del club. Al final, todo terminó en que Javier se fue de la presidencia del club y el Tampico pudo certificarse para jugar en primera argumentando que para él siempre fue el objetivo. ¿Qué tal? Grupo Pachuca, una de las más polémicas de ese top, aunque quizá en lo futbolístico, lo ha valido para crear un emporio de formación de jugadores. La falta de inversionistas en el fútbol mexicano es una de las causas por las cuales no solamente Pachuca, sino también otros clubes mantienen la multipropiedad. El problema es cuando atrás de un gran proyecto existe corrupción, como se dice en este caso. La multipropiedad en el fútbol mexicano pasó de tolerarse durante los años de la participación de Carlos Slim en el fútbol mexicano, a través del grupo Pachuca, a reglamentarse y ponerse un límite de equipos. Fichajes entre equipos e intercambios de jugadores solo para enmascarar las cosas, pues Pachuca empezó a formar su imperio gracias a las donaciones de gobiernos estatales en Hidalgo. Pero vamos de lo rosa a lo tétrico. En México, el grupo Pachuca tiene tres equipos, Pachuca, el hermano mayor, el Club León, equipo que Chucho regaló a su hijo Jesús Martínez Jr. Y los mineros de Zacatecas, equipos donde foguean, jugadores que pueden subir a primera y donde jueguen los hijos de exjugadores de los Tuzos. Ya saben, hay que quedar bien con la familia. Jesús Martínez compró en 2010 al Club León a los hermanos Batarse, quienes habían tenido broncas con el Ayuntamiento de León, porque estos querían que la unión de curtidores jugase en el Nou Camp. Algo que los Batarse no deseaban. Por una cantidad de 5 millones de dólares, aunado a los refuerzos, los terrenos y el estadio, una inversión total de los 2.734 millones de pesos. Y en ese momento, fue lo que gastó Pachuca. Y en ese momento, nombró a su hijo Jesús Martínez Murguía como el dueño de ese club. Lo cual hasta la fecha sigue generando muchas dudas cada que estos dos equipos se enfrentan cada torneo. Y más en situaciones donde se juegan posiciones en la tabla, o hasta clasificaciones e inclusive finales. Aunque sin duda, podemos decir que más allá de la multipropiedad, es algo que no debe ser permitido. El modelo de Grupo Pachuca ha sido fructífero, pues en 9 años como presidente de León, el hijo de Jesús Martínez ha conseguido 4 títulos, mientras Pachuca suma otros 5. Además, el Grupo Pachuca se caracteriza por dar seguimiento, apoyo y respaldo a sus jugadores, tales el caso de Héctor Herrera, Eric Gutiérrez e Irving Lozano, canteranos tuzos que ya están en el fútbol europeo. Pero no todo es miel sobre hojuelas. Como lo comentábamos al inicio de este punto, Grupo Pachuca se construyó a base de irregularidades y salió a la luz lo que mucha gente creía. Uno de los escándalos que protagonizó el Grupo Pachuca fue cuando en 2014 metieron a sus dos equipos a la final, Pachuca y León. Aquella final originó una pugna por la transmisión de ese partido, ya que ambos equipos son transmitidos por Fox Sports. Televisa no se cansó de decir en todos sus programas que abrieran la señal en pro de la afición que no tenía TV de paga. Pachuca nunca les hizo caso y después se corrió el rumor de que la final había sido arreglada, ya que supuestamente los jugadores no le habían echado ganas y se les veía muy apáticos en la cancha. El más fuerte llegó en 2018, donde Televisa Deportes presentó un reportaje de investigación llamado el Tuzo Gate, mostrando datos contundentes que sugieren que el gobierno de Hidalgo ha otorgado en varias administraciones apoyos ilícitos al club de fútbol Pachuca. La investigación aseguró que la historia de este grupo comenzó cuando el entonces gobernador de Hidalgo, el priista Jesús Murillo Karam, le vendió el equipo a Jesús Martínez en poco más de un millón de pesos, aunque todavía se dice que es el dueño del equipo, el exfuncionario. Asimismo, revelaron que otros gobernadores del estado, como Manuel Ángel Núñez Soto, Miguel Ángel Osorio Chong y el actual mandatario de Hidalgo, Omar Fallad Meneses, contribuyeron a costa del dinero de los ciudadanos para que el modelo Pachuca sea hoy por hoy uno de los grupos más poderosos del fútbol mexicano. Por otra parte, revelaron la evasión de impuestos en cuanto al boletaje del equipo en sus partidos de local por más de 20 años, así como de otros servicios como agua, luz y alcantarillado. Días después de ese golpe bajo de Televisa, que es una empresa muy corrupta, Jesús Martínez salió a dar una conferencia de prensa en donde presentó pruebas y documentos que desmentían lo dicho por Televisa, por lo menos en apariencia. Meses después, los dos grupos firmaron la Pipa de la Paz y vieron que se necesitaban de una u otra manera y dejaron los golpes que se estaban dando por debajo de la mesa para regresar a la cordialidad de la corrupción en el fútbol mexicano. Televisa. Aquí es donde muchos seguros van a defender a la televisora que fue en algún momento la más poderosa mediáticamente y políticamente hablando, al menos en los últimos 30 años. Durante la época de los 90s, fue en un tema tabú, un tema prohibido de tocar en los medios de casa. El que lo hiciera era vetado para siempre de la vida de la comunicación, justo cuando Grupo Televisa administraba de manera simultánea hasta tres equipos o hasta cuatro equipos con Alejandro Burillo al frente de América, Necaxa, Atlante, y en las últimas con el San Luis, quien era filial de la América cuando éste navegaba en el ascenso. La televisora fue cuestionada severamente por la triangulación que hizo de jugadores durante una década, en la que los rayos fueron desmantelados para terminar en cuapa y nutrir de jugadores en varias ocasiones al once en azul crema. Todo eso no fue bien visto por un gran sector de aficionados quienes decían que estaba todo consumado para que la América fuese campeón varias veces, algo que no se dio, mucho menos en los 90, pero que llegó a una final en el 2002 donde rayos y águilas jugaron un partido polémico y donde se dijo que había estado amañado desde el vestidor. Hasta ahora, nadie tiene pruebas sobre si estuvo amañada esa final, pero el hecho de ver un regreso espectacular de la América ante su hermano menor en muy poco tiempo hizo que la credibilidad de dicha final se fuera por el caño. Durante años, se criticó la multipropiedad en el fútbol mexicano, pero lejos de extinguirse, se incrementó con otros grupos igualmente poderosos y eso hizo que Televisa terminara por desprenderse de Necaxa, el cual vendió al patronato de Aguascalientes, al San Luis, quien terminó en manos de la familia López Chargoy, quien también tuvo a Jaguares y Burillo, se llevó al Atlante a Cancún cuando vendió su participación accionaria a Emilio Azcárraga ya. Actualmente, Televisa está en decadencia total, si bien se sirvió mucho tiempo con las plazas que adquirió, todo lo que sube tiene que bajar y ahora sus acciones valen muy poco tras la oleada de contenidos pobres y de baja calidad, tanto así como el mismo América, la joya de la corona, lo ha resentido sistemáticamente en lo monetario, pero eso ya será tema para otro video. Es por eso que yo te pregunto, ¿qué casos han sido los más extremos de la multipropiedad? ¿Realmente vale la pena que haya una multipropiedad en el fútbol mexicano? Déjame saber tus respuestas en la caja de comentarios porque siempre las leo y no olvides suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio, nos vemos hasta la próxima.